Tu no tienes la culpa mi amor de que te quiera tanto Tu no entiendes que yo sin tus besos llegaría a morir Tu bien sabes que tengo hasta miedo del cielo estereñado Que te miran con ojos de luna correr hacia mi Tengo miedo que un día te atrapen las manos del viento Y me roben la esencia de flores que tiene tu piel Que se llene tu cándida boca por mares de espumas Y me dejen tan solo el dolor de no volverte a ver Entonces sí, entonces sí que yo seré un cualquiera Y me verán, y me verán de brazos con mi pena Porque sin ti, porque sin ti ya no tendré sentido Y entonces sí, y entonces sí me dejaré morir Esto no es el permiso, pasión, ni juvenil, antojo Esto no es aferrarme a tu vida solo porque sí Tú bien sabes que tiene raíces mucho más profundas Y el pensar que podrías perderte y ya me hace sufrir Entonces sí, entonces sí que yo seré un cualquiera Y me verán, y me verán de brazos con mi pena Porque sin ti, porque sin ti ya no tendré sentido Y entonces sí, entonces sí me dejaré morir ¡Suscríbete al canal!